Y yo tengo un teléfono Es el teléfono, es la oración Y tú tienes un teléfono Para hablar contigo Si te dices de llamada Para hablar contigo No te manda factura Para hablar contigo No te cobra, no te cobra Para hablar contigo Es el teléfono No tiene números Es el teléfono, es la oración Es el teléfono No tiene números Es el teléfono, es la oración Y tú tienes un teléfono Para hablar contigo Sin límite de llamada Para hablar contigo Es de larga distancia Para hablar contigo Funciona 24-7 Para hablar contigo Es el teléfono Es el teléfono No tiene números Es el teléfono, es la oración Es el teléfono No tiene números Es el teléfono, es la oración Y tú tienes un teléfono Es el teléfono Para hablar contigo Sin límite de llamada Para hablar contigo Para particular Para llevar contigo Es el teléfono, no te cobrantas No te cobra, no te cobrary Para hablar contigo Es el teléfono No tiene números Es el teléfono, es la oración Es el teléfono, no tiene números Es el teléfono, es la oración Pégate del teléfono, pégate del teléfono Pégate, pégate, pégate del teléfono Pégate del teléfono, pégate del teléfono